Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy continuamos una serie fascinante sobre una planta increíblemente versátil, el regaliz. En esta serie de tres videos, exploraremos todo lo que necesitas saber sobre el regaliz, desde sus aspectos generales hasta sus beneficios y posibles riesgos para la salud. En este segundo video, te daremos sugerencias prácticas y deliciosas sobre cómo agregar regaliz a tu dieta diaria. Desde tés hasta suplementos y recetas culinarias, descubrirás formas simples de beneficiarte de esta planta maravillosa. Agregar regaliz a tu dieta diaria puede ofrecer algunos beneficios para la salud, siempre que se consuma con moderación y se sigan las recomendaciones para evitar posibles efectos secundarios. Aquí hay algunas formas de incorporar regaliz a tu dieta. Formas de consumir regaliz. Té de regaliz. Preparación. Puedes comprar té de regaliz en bolsitas preempaquetadas o hacer el tuyo propio hirviendo raíces de regaliz secas en agua durante 10 a 15 minutos. Uso diario. Beber una taza de té de regaliz al día puede ser una forma suave de incorporar sus beneficios. No se recomienda consumir más de una taza al día para evitar un exceso de gliciricina. Extracto de regaliz. Extracto líquido. Puedes agregar unas gotas de extracto de regaliz a agua, té, batidos o jugos. Dosis. La cantidad recomendada suele ser de 1 a 2 mililitros, 20 a 40 gotas, al día, pero es importante seguir las instrucciones del producto específico. Regaliz de gliciricinado, DGL, suplementos. El DGL está disponible en tabletas masticables o en polvo. Esta forma es más segura para el uso diario ya que se ha eliminado la gliciricina, reduciendo el riesgo de efectos secundarios. Uso. Las tabletas de DGL suelen tomarse antes de las comidas para ayudar con problemas digestivos. La dosis típica es de 1 a 2 tabletas masticables antes de cada comida. Raíz de regaliz en polvo. Culinario. Puedes agregar raíz de regaliz en polvo a tus recetas, como batidos, yogur, sopas o salsas. Esto puede dar un sabor único y añadir beneficios a tu dieta. Cantidad. Usa pequeñas cantidades, como un cuarto de cucharadita al día, para evitar un consumo excesivo de gliciricina. Caramelos de regaliz. Consumo moderado. Si te gustan los caramelos de regaliz, puedes disfrutar de algunos de vez en cuando. Asegúrate de elegir variedades que no contengan cantidades excesivas de gliciricina y consúmelos con moderación. Consejos para la integración segura. Consulta con un profesional de la salud. Antes de agregar regaliz a tu dieta diaria, especialmente si tienes condiciones médicas preexistentes o estás tomando medicamentos, es importante hablar con un médico o un nutricionista. Monitoreo de la salud. Presta atención a cualquier cambio en tu salud, como síntomas de hipertensión, dolores de cabeza, mareos, retención de líquidos o cambios en los niveles de potasio. Si experimentas estos síntomas, reduce o suspende el consumo de regaliz y consulta a un profesional de la salud. Alternativas seguras. Si te preocupan los efectos secundarios de la gliciricina, opta por productos de regaliz de gliciricinado, DGL, que son más seguros para el consumo diario a largo plazo. Moderación. La clave para evitar efectos secundarios es la moderación. No excedas la cantidad recomendada y alterna el consumo de regaliz con otros alimentos y suplementos saludables. Ejemplo de incorporación diaria. Desayuno. Agrega un cuarto de cucharadita de raíz de regaliz en polvo a tu batido de frutas o yogur. Media mañana. Toma una taza de té de regaliz para disfrutar de sus beneficios antiinflamatorios y digestivos. Almuerzo. Si usas tabletas de DGL, mastica uno a dos tabletas antes de comer para ayudar con la digestión. Merienda. Disfruta de un pequeño caramelo de regaliz como un capricho ocasional, asegurándote de que no sea un hábito diario. Cena. Agrega unas gotas de extracto de regaliz a tu bebida de la cena. Incorporar regaliz a tu dieta diaria puede ser beneficioso siempre y cuando se haga con precaución y moderación. Asegúrate de elegir las formas adecuadas de regaliz y seguir las dosis recomendadas para evitar efectos secundarios adversos. Y así concluimos nuestro segundo video sobre el regaliz, donde te mostramos varias maneras prácticas y deliciosas de incorporarlo a tu dieta diaria. Esperamos que hayas encontrado útiles nuestras sugerencias y que te animes a probarlas. Si te ha gustado este video, no olvides darle un, like y suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo más contenido interesante. Pero aún no hemos terminado nuestra serie sobre el regaliz. En nuestro próximo video, abordaremos un tema crucial, los efectos adversos del regaliz para la salud. Lo encontrarás en el comentario fijado para mayor comodidad. Es importante estar informado sobre los posibles riesgos y cómo consumir regaliz de manera segura. Así que no te pierdas el tercer video de esta serie, donde exploraremos todo lo que necesitas saber para disfrutar del regaliz sin preocupaciones. Gracias por acompañarnos, y nos vemos en el siguiente video. Cuida tu salud y hasta la próxima. Gracias por ver el video.